y grabando volvete, volvete, a ver volvete a su chiquití, la colita no, que se va a saltar el biquito no, que se va a saltar el biquito no, que se va a saltar el biquito Bueno, al señor lo estoy grabando. ¿A qué está grabando? Yo estoy mirando. Si quiere hablar algo, opine lo que quiera. ¿Qué le parece el agua, la cascada? ¿Qué le parece? Bárbaro, ¿no? Una fiesta espectacular. Mi prima no me trajo desde la malla y el chapú. Es lástima. Ahí hubo un kiosco para comprar y así me bañó ahí. Acá, así. Sacate del pantalón y ponete la bola, como lo hice. Mirá la pinta acá. Mirá, eso también lo estoy filmando. Allá, eso da la vuelta así para el otro lado va. ¿Y dónde pasamos nosotros? No, nos vienen para acá. Mirá la planta acá, a ver, mirá la planta. ¿Qué va a hacer? No, si va a hacer el agua, a ver qué va a hacer. Porque estaría listo que aparezca una iguana. La alegría de los garros, mirá. ¿Qué va a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.